No, usted está mal, Tito, usted está mal. ¿Me llama entonces? Tito, usted está mal, Tito. Yo no estoy mal, hombre. Hay diablo con eso. Usted agarra la cosa, hombre. No, es que usted me está mal, hombre. No, hombre. No, está mal. No, es serio, mi amigo. No, hombre. ¿Qué es que me es serio? Usted se va a llevar en juego. No, ¿por qué? Dije que yo le estoy diciendo, está mal. Sí. Usted está mal, hombre. Bueno, está mal, me está diciendo. Lo respeto, hombre. Lo respeto, hombre. No, no, compa. Sí, va a llevar en juego. Bueno, mañana vamos a ver el permiso. Si estamos vivos, yo no lo permito. Y pon debatito. No, ya va a estar a reposar. Ya usted comía, tengo un hambre, perro. Raúl, saludos. Ahí están mal. No, yo no, ya le dije. Saludos, apóstol, desde Chile, dice. Ay, diablo, con él. Y no existe Chile. Sí, pero hablemos que yo no. Freddy, saludos. Apóstol.